muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un tag en compañía de mi compañero de siberia rubén carceler hola a todos la cajita de descripción tendréis el enlace al canal de siberia y también el enlace al canal de rubén que eso lo he hecho hace poquito y ahí podréis ver cosas sobre deporte y la salud porque ser un friki del cine no está reñido con estar sano y hacer deporte ahora vamos con el tema de hoy es un tag que hemos decidido hacer el tag del most likely to y bueno esto es para celebrar los 900 suscriptores muchísimas gracias por seguir este canal la verdad es que me hace muy feliz así que nada el tema de este ataque simplemente unas preguntas que responderemos con estas tarjetitas que tenemos aquí y a ver quién de los dos queda peor así que sin más comenzamos pues vamos a empezar con la primera pregunta del tag y es quién es más probable que se tire un pedo en en público voy a explicarlo vale es no es que yo me tire muchos pedos ni nada de eso es simplemente que yo ni lo he visto pero nunca nunca en la vida tirarse un pedo pero ni en público ni en privado ni nada es como si no se tirara es una cosa yo no lo entiendo es como cuando me voy fuera de hotel a tres días durante esos tres días al baño no puedo ir me cierro completo es increíble tiene un mecanismo ahí la siguiente pregunta es quién es más probable que haga preguntas estúpidas va a salir un poco mal parado si voy a quedar un poco aquí un poco horriblemente mal esto no puede ser yo que sé preguntas estúpidas porque alguna vez yo como soy muy 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 de preguntar y de hablar también porque lo veréis que soy un poco que a veces pego mucho la chapa y yo ni es más callado por eso es más probable que yo suelte alguna alguna pregunta un poco estúpida porque soy mucho más de de estar mucha más verborrea vamos ya lo veis si se ha enrollado aquí para decir una pregunta si 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 vamos a la siguiente ¿quién es más probable que tome el control en una situación seria? oye como que tu eh? osea que todo lo bueno para ti y para ti es la mierda no? perdona una vez me ha tocado salir a mi ahí va a ponerme serio yo también eh cada uno es lo suyo esto es que cada uno es lo suyo es que es una pregunta un poco ambigua depende para que tu si tengo un problema informático o alguna cosa saldrás tu y si tienes otro problema a lo mejor saldré yo si deportivo o de cualquier otra cosa puede ser ¿quién es más probable que se olvide de un cumpleaños? jajaja tengo una memoria de pet increíble osea menos man que existe facebook para muchos cumpleaños los justos los justos y necesarios eh pero si que es verdad que los importantes no me olvido de ninguno si eso si los importantes de ninguno me olvido los demás pues para eso está facebook ¿no? yo creo que eso nos pasa a todos seguimos ¿quién es más probable que de un golpe sin querer a alguien? y además suelo hacer algo de pupa si se me va la mano muy pronto pero porque a ver es en plan cariñoso pero se me va y al final acaba siendo un golpe pero bueno eso es amor todo es amor hacia las personas la siguiente pregunta ¿quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? espera me damos al revés jajaja yo es que me caería y empezaría a rodar como una croqueta y vendrían a por mi en seguida yo es que que digo a ver está en proceso eh está en proceso de ponerse fuertote eh que ya llevamos un tiempo entrenando y la verdad que ha avanzado mucho pero si que es verdad que yo creo que en un principio podría sobrevivir más a lo mejor en cuanto a estrategias le dejaría un poquito a Jon y tal estrategias de supervivencia pero a lo mejor no se igual en cuestión fisica es terrible está claro que a lo mejor un rato corriendo o algo podría estar yo que vienen ellos detrás un buen rato ¿quién es más probable que tarde más en ducharse? que tarde más en ducharse jajaja y no soy muy lento eh no soy en plan ah dirá no este es peor que algunas chicas que están una hora y pico en la ducha lo que pasa que Joni se ducha en 3 minutos y ya está preparado a lo mejor me cuesta un poquito más pero pero tampoco y eso que yo me tengo que secar el pelo tampoco mucho eh las duchas son entre 5 minutos no son más yo creo que estaría igualado ahí también ¿quién es más probable que se caiga en público? que fuerte que diga que yo me caigo en público yo te he visto pero como me has visto tú caerme en público hace cuantos años pero te he visto te he visto tropezarte y casi caerte y estromparte contra uno así casi caerme porque la gente es muy mal educada y yo quedarme en plan vaya hostia la ha dado al otro y no ha dicho ni nada vaya tela que sea ¿quién es más probable que tenga siempre sueño? que tenga siempre sueño o sea que tenga siempre sueño tampoco pero que que tenga más sueño que yo sí que tenga más sueño porque porque también hacen más actividad también hacen más actividad que yo entonces te cansas más y tienes más sueño por la tarde madrugo un poquito más estoy por la mañana haciendo cosas entonces luego pues tengo más sueño me duermo antes eso sí que es verdad ¿quién es más probable que gastarse dinero en cosas que no necesita? jajaja jajaja bueno tampoco es que no sé pero podrían decirte las figuras a lo mejor no necesitas películas tal yo a lo mejor lo que las películas me han dicho ¿para qué te las compras? si está en internet claro mucha gente sí pero eso está mal hay que ayudar hay que ayudar hay que ayudar no es solo eso de descargarse solos y descargarse solo y comprar legal no eres dinero así que nada yo es que las cosas que me compro más son cosas de deporte de material entonces siempre lo acabo usando la siguiente es ¿quién es más probable que se ría en un momento inadecuado? tía estamos los dos se ve que nos reímos los dos que los dos por igual había pasado en algún entierro sin querer y se pasa muy mal se pasa muy mal es verdad eh hostia es la versión más creepy eh ya a mí alguna vez me ha pasado también o si no en algún si no entierro en algún momento que no era muy muy para reírse y que de repente no pero no por el entierro en sí a ver no 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 a lo mejor te encuentras a alguien o lo que sea o ves alguna cosa graciosa alguna cosa y te empiezas a descojonar por dentro yo te juro eh pero intentando hasta disimular o en el instituto me acuerdo alguna alguna cosa que cuando te pegaban la bronca algún profesor te decía ah voy y estar conteniéndome apretando la mandíbula a saco para no descojonarme en su cara o sea era una cosa increíble pero bueno cosas que pasan ¿no? yo te gano en el entierro en el entierro en el entierro es un poco más es un poco más creepy sí la verdad pero bueno ¿cada uno? sí sí a su nivel la siguiente es ¿quién es más probable que se explique mal? pero yo he decidido poner a Rubén no porque se explique mal sino porque se enrolla mucho y se lía cuando habla pero no es que se explique mal es simplemente eso que a lo mejor está hablando y quiere decir muchas cosas a la vez y empieza a enrollarse en el suelo y al final no llega a ningún punto eso es ¿vale? yo es que soy una soy una persona que que siempre bueno siempre he sido así ¿no? pero generalmente en entrenamiento hay veces que dirían no pues tu y esto pa pa pa... yo estoy mucho rato hablando pues como ahora ¿no? estoy ahí y a lo mejor para llegar a un objetivo o para llegar a un fin estoy dando ahí vueltas y vueltas y vueltas y nada eso más que nada sería por eso pero es que me explique mal ¿eh? de hecho en Siberia lo podéis decir Sí. Alguna vez sí, que me voy y me surgen cosas en la cabeza y salgo por ahí. Y estoy hablando de una cosa y de repente en el cerebro otra y ya está, ¿no? Así, pues como estoy ahora un poquito también. La siguiente. ¿Quién es más probable que haga el ridículo en público? Sube, sube. A ver, maticemos el ridículo. Es que Johnny es muy paradito. Yo eso lo digo muchas veces. A veces tiene que soltarse en algunas cosas. Es muy paradito. Yo a lo mejor estamos de fiesta o lo que sea y suena una canción que me gusta y a lo mejor soy yo el único de la discoteca que hace tantos paraditos ahí con Okúbata o lo que sea y yo en vez de eso me pongo a bailar y me da igual. Entonces. Pero es que el baile es un poco ridículo. ¿Qué? No, joder, bailo bien. No digas eso. No, no bailas bien. Bailas a tu manera. Bueno, claro, me parece que bailo bien. Siguiente. ¿Quién es más probable que pierda algún objeto querido? No sé si somos alguno de los dos. No sé, yo creo que esta estampate, ¿eh? Yo tampoco sé si se ha perdido algo. ¿Qué un objeto querido? Si he perdido algo, muy querido no sería. Yo tampoco, entonces no... ¿Quién es más probable que coleccione cosas inútiles? Inútiles pero en plan sentido utilidad, ¿no? De algo, de darle un... Sobre todo ahora porque en las Zetabox o tal me vienen pins que no voy a usar en mi puta vida o la fiambrera de los cojones. Que por lo menos la fiambrera le saqué un uso en su heria, pero pues... Entonces es cierto que hay cosas que tengo que generalmente están ahí por estar. Es que muchas de las cosas que tengo las uso, entonces no tengo ese problema. Digamos, tú como eres coleccionista aquí a tope de todo, pues... ¿Quién es más probable que acabe un libro antes? Es que yo de leer soy poco. Y aún así algún libro, sobre todo si es regalado y tal, sí que lo he leído. Pero yo... Parece mentira, ¿eh? Que parece que sea de que hay que leer, que no sé qué, no sé cuántos. Pero él, todas las pelis y todo eso sí, ¿eh? Solo leer ya cuesta un poquito más. Yo soy muy leído de cuestión de actualidad y demás. Sí, eso sí que es verdad, ¿eh? Pero eso no son libros. Claro, la pregunta es libros. La pregunta es libros, entonces... En cuanto a libros y tal, bueno, me he leído unos 6 o 7 en toda mi vida. Yo tampoco creáis que soy muy de... Sin contar los de clase que eran obligados. Los del instituto, esos que eran horribles. Sin contar esos... Y que eran más malos. Fuera de esos, sí que... Pero vamos, eso, nada. Y yo nada, yo porque son libros de lo que me gusta, ¿eh? Son libros de entrenamiento, de cualquier tipo relacionado. Entonces eso me lo leo rápido. La siguiente es, ¿quién es más probable que se rebele contra los profesores? Yo no he ido a clase con él, pero me han contado leyendas urbanas sobre él en clases y demás. Yo es que siempre me he llevado bien con los profesores. Y no soy el típico que... Yo con la mayoría también, ¿eh? Con los buenos profesores, sí. Lo que pasa es que luego había cada uno por ahí y a mí enseguida la boca se me pierde. O sea, a mí sí, y sí que es verdad que sobre todo en la época de más adolescencia y tal, bueno, pues como muchos, ¿no? Es eso que si te parece algo mal que te están diciendo, te están haciendo algo, hay gente que se lo guarda para adentro y luego lo suelta cuando tal, pero yo les contestaba. Y alguna vez me ha costado algún disgustillo, ¿eh? Algún sustito. Yo en ese caso no. Desde que allá había a los profesores, no sé por qué. Yo también a la mayoría, ¿eh? Ya te digo, a los buenos. A los que eran malos profesores, si lo digo así, ¿eh? Y si ellos vieran este vídeo, no creo que les llegue, pero si lo vieran, si saben que me llevo mal con ellos es porque eran mal los profesores. Y ya está. Pues yo, mis profesores han sido todos buenos porque si yo graba un poquito me aprobaban. Así que... ¡Es muy suerte! No, 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 pero siempre me he llevado muy bien con ellos, con algunos más que otros, pero no sé, siempre he tenido buena relación. Sí que es cierto que una vez le dije a una, en concreto, de física y química, que no me entraba en la tabla periódica, no me la podía, no se me quedaba. Nunca, y era un examen solo de eso. Y fui y le dije, mira, yo es que no, lo he intentado, y es que verdad, es que lo había intentado, y ya lo sabía que lo había intentado. Y me dije, es que lo he intentado, no sé qué, te he puesto el nombre, pero no puedo más porque es que en serio, no se me quedan las putas de estar. Y me puse un 5, para haber sido sincero, porque supo, sabía que lo habías... Sube a apreciar tu reconocimiento de la ignorancia, ¿no? No, porque ya sabía que me había visto. Estaba estudiando en ratos y tal, pero es que no se me quedaba. A todos unos da mal alguna cosa, yo también he tenido bastantes cositas así. La siguiente, ¿quién es más probable que cante en público? Por lo mismo de antes, por lo mismo antes de lo del baile, igual que lo del baile, pues lo del cante también. Y no sé si canto o bailo mejor, o peor. Nada, las dos cosas mal. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. La siguiente es, ¿quién es más probable que se coma una pizza entera? Esto lo tengo claro, ¿eh? Las sacamos todas, todas las papeletas las sacamos. Bueno, y ahora menos porque no me deja. Sí, ahora sí, ahora sí que es verdad que probablemente me coma yo alguna vez, pero yo porque me la como cuando me la hacen... Cuando me la hacen mis padres, casera en casa, vegetal así, muy buena, muy rica. Pero... Si ven este vídeo, pues les saludo a ellos también. Pero es cierto, sí, un saludo. Pero es cierto que cuando pedíamos pizza y tal, nunca pedíamos una grande para los dos, o mitad o lo que sea, ¿no? Era siempre una pizza entera. Sí, mediana, o sea, no es que fuera la familiar para cada uno, pero... No, alguna grande también ha caído, pero... Hace años, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso que no podemos decir uno u otro porque los dos somos así de... Sí, que aquí donde me veis a mí yo más o menos tengo más saque que él, ¿eh? Sí, él todo el más que yo. O sea, que no os penséis que... Lo que pasa que... ¿Quién es más probable que haga un dibujo impresionante? Con ninguno. Porque somos bastante... Muy difícil de sacarlo, sí, porque... Bastante mancos en cuestión de dibujo. Y es que además de mí pasa algo y mucha gente dice... Ay, usa el Paint, que es súper fácil. Y yo con el Paint me lío. Sin embargo, con el Photoshop, no sé manejarme bien, pero con el Paint me lío, tío. Tú por lo menos esa versión artística de Photoshop, que la tienes, pero yo ni eso. Sí, digital, pero lo que es la versión manual... Yo dibujando era el típico también, de palito, tal, monigote, circulito, palo, 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 manita, no sé qué... La punta es que siempre me ha gustado el tema del dibujo, pero era un manco, así que... A mí me gusta ver lo de la gente que lo hacía bien y yo a veces... A ver, antes en el Instituto y eso alguna vez sí que intentabas hacer algún dibujito, pero nunca me salían muy allá, no me salían muy bien. Entonces esa parte de dibujo artístico no la tengo muy desarrollada. Vale, aquí... Ninguno de los dos. Los dos... Al aire, sus canciones en dibujo. ¿Quién es lo probable que sea rico en un futuro? ¿Por qué yo, tío? Yo creo que sí, hombre, si te van bien las cosas con lo tuyo, yo creo que... Hombre, rico tampoco. No hablemos de rico, pero que ganes un dinero, sí. Yo por ahora no tengo previsión. Pero tú puedes que también... Pero eso no se sabe. Nunca se sabe, pero... Por ahora, por ahora, a ver, si hablamos en lo que ganamos... Basándonos en lo ahora, sí. En lo ahora lo que ganamos, que tampoco es que gane mucho, pero en lo que ganamos, pues un poquito más sí que... Y vamos ya con la última pregunta, que esto creo que ha quedado bastante larguito. Y es... ¿Quién es más probable que salga victorioso de esta entrada? ¿Victorioso para bien o para mal? Yo... Para bien, yo. ¿Por qué? Ah, pues yo digo yo. Aquí cada uno vamos a tirar un poquito de... Que decida la gente que... Y vosotros lo ponéis en los comentarios y decís... Ha ganado... Johnny. O ha ganado Rubén. Podéis decir Rubén también, si queréis. Johnny. A ver... ¿El canal de quién es? Ah, eso sí. Bueno, esa parte... Si él quiere recortar algo, alguna cosa, ahí ya... No sé si veréis esto entero. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el especial 900. El tag que hemos hecho para vosotros. De nuevo, muchas gracias a todos por seguirme. Ya somos más de 900 y estoy bastante contento. Y muchas gracias también a Rubén por haber aceptado la colaboración en este tag. Nada, gracias a ti por haberme invitado. Y esperemos que siga subiendo y sigamos haciendo más tags. A ver, a ver. Y el resto, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. De like, comparte y suscríbete. Adiós. ¡Suscríbete al canal!